Acaba de llegar el gran día para Bobby Bonilla. El ahora retirado pelotero de los Mets de Nueva York recibe cada 1 de julio la jugosa suma de aproximadamente 1.200.000 dólares, debido a las cláusulas de su contrato con el equipo de la Liga Nacional, lo cual lo hace acreedor de los montos restantes en su convenio con el equipo con un recargo de un 8% anual. Gracias a este recargo, Bonilla recibirá al final de su convenio en el 2035 la suma total de unos 30 millones de dólares en vez de los 6 millones originalmente adeudados al pelotero. Para cuando esto termine, Bonilla tendrá aproximadamente unos 72 años de edad. Este contrato es considerado como el más largo y loco de la historia, lo cual se ha hecho popularmente famoso con el nombre de El Día de Bobby Bonilla. El 2 de diciembre de 1991, Bobby llegó a un acuerdo con los Mets de Nueva York por 5 años y 29 millones de dólares en una transacción igualmente definida como una de las más controversiales que ha existido en el béisbol de los Estados Unidos. Para estas y más informaciones sobre el mundo deportivo, síguenos en todas nuestras redes sociales para más contenido como este y estar actualizado. Y recuerda que en deportes, los grandes somos nosotros. Pío Deportes Pío Deportes Pío Deportes Pío Deportes Pío Deportes